No ocupamos hacer ninguna licitación, no ocupamos contratar a nadie, sencillamente los compañeros del FAN. En el tema de la valoración de fincas, es otro tema, es otro contrato de asistencia técnica que hay que hacer. Si se puede decir que hay un papelito de valoradores, nosotros en el FAN tenemos dos mecanismos de coordinación que hemos creado. Hay una serie de oferentes nuestros que ya están precalificados en el FAN. No hay que hacer licitación, sencillamente les hacemos un término de referencia y les decimos, cóbreme por cada finca que va a ir a valorar. Y entonces recibimos tres confirmaciones directas y podríamos determinar cuánto cuesta hacer la valoración de 800 fincas. Y le podríamos hacer una estimación de cuánto podría ser el ingreso en bienes inmuebles que va a tener en dos ingresos que no están recibiendo.